Hola, buenos días. Soy la doctora Patricia Naranjo desde Barcelona, España y del equipo Freelay for You. Hoy vamos a hablar de un producto que me llamaría Estrella. Es un producto exquisito para el bienestar de la inmunidad. Muy bien, aquí os presento el Transfer Factor Plus. Vamos a ver el INCI, despacio. Muy bien. Bueno, vamos a ver esta maravillosa combinación que es exclusiva de la empresa For Life Research. Entonces, tenemos aquí el factores de transferencia con la fórmula Trifactor que activa las células NK en un 437%. Muy bien. Es una parte de la inmunidad. No activa toda la inmunidad, solo las células NK que son específicas. Es un linfocito de primera línea. Muy bien. Vamos a ver otra composición importante que es el zinc. El zinc es un oligoelemento, de hecho son proteínas necesarias para hacer todos los procesos enzimáticos. Es como el colaborador de las reacciones bioquímicas. Si no existe ese colaborador, no se realizan esas reacciones bioquímicas. Entonces, es muy importante para el sistema neuroendocrino, para el sistema digestivo y para el sistema inmunitario. Muy bien. Luego tiene, digamos aquí, el hexafosfato de inositol o ácido fítico o IP6. Este por sí mismo activa en un 49% las células NK. Está habitualmente en todos los cereales y lo que hace es, el IP6 es regular la expresión de los genes supresores de tumores. Bloquea el estímulo de las proteínas activadoras de tumores. Muy bien. Luego tenemos soja, que es también un modulador del sistema inmunitario porque es un fitoesterol. El agaricus blatzei, es el rey de los champis medicinales, de los champiñones. Activa también las células NK y las CD4. Esto es muy importante a nivel científico, que son los linfocitos ayudadores. O sea, ayudan a que no se produzca la expresión génica de un tumor. El aloe vera, que mejora la capacidad funcional de otras células, que son las CD8 y de los macrófagos. Los macrófagos son aquellos que hacen que comen. ¿Os acordáis de los comecocos? Pues esto es un comecocos. El macrófago es un come. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos la avena sátima, que elimina toxinas. Recordar que hay que tener cuidado con los celíacos. Es una proteína, es un gluten. Aceite de oliva es un omega, que es el omega 9, que es el oleico, todos conocidos. Y luego vamos a ir a la zona que yo considero algo increíble. Es una fórmula patentada que se llama Cordivan. La patente se refiere a hongos, unos hongos increíbles de todas las partes del mundo. Vamos a ver. Tenemos el Cordyceps sinensis, que recupera la fatiga y tiene un efecto protector hepático y renal. Segundo, un extracto de levadura, glucano, que activa también las células NK. Tenemos el shiitake, que es un regenerado celular y un antioxidante que viene de China. Y por último, el maitake, que es un antiséptico que viene de Brasil. ¿Cuál es la importancia de este producto? Este producto tiene 150 miligramos de transfer factor y el resto de la cápsula es todos los ingredientes que he comunicado. Entonces, la sinergia. Recordar que la sinergia no es 1 más 1 igual a 2, sino 1 más 1 igual a 10.000. Entonces, ¿qué ocurre con este producto? Da información a nuestro sistema inmunitario. Le da tal información muy actualizada, porque el sistema inmunitario es dinámico. Tenemos que darle siempre información actualizada, constante. Entonces, ¿qué conseguimos? Conseguimos un equilibrio inmunitario, una mayor posibilidad de estar sanos. Por eso es importante la ingesta de este tipo de productos, porque producen un bienestar global. Nosotros no estamos curando nada, ni estos son tratamientos. Tiene que quedar muy claro. Esto es un suplemento alimentario que, además, hace prácticamente hace un mes, mes y pico, en Estados Unidos, For Life recibe el mejor premio de Estados Unidos en cuanto a suplemento alimentario, de todos los suplementos que hay. Vosotros sabéis que en Estados Unidos hay una industria increíble de suplementos, de mayor o menor nivel, y nosotros hemos conseguido, For Life, perdón, ha conseguido el mejor premio en Estados Unidos. Esa es una garantía científica, una garantía biológica y una garantía de seguridad. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vemos. Nos vemos.